Queda abierta la convocatoria para acceder a créditos sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán. La convocatoria está abierta el día de hoy y mañana, ya estamos recibiendo gente en la Secretaría de Desarrollo Social en la calle 64, entre 65 y 67, frente a lo que era el teatro Héctor Herrera Cholo. Y en el trabajo que se va a estar llevando a cabo, si es necesario, si hay gente que se está quedando en la puerta y que no encuentra la oportunidad de poder inscribirse, nosotros seremos flexibles tal vez un día más. Los créditos van de 20 hasta 50 mil pesos dependiendo del recurso que se solicite y serán exclusivos para el sector femenino. Son créditos que si es para capital de trabajo, insumos o materiales son hasta 20 mil pesos, si es para equipamiento son hasta por 50 mil pesos y si es de uso mixto puede ser hasta por 35 mil pesos. Estos créditos hoy con una gran sensibilidad, el gobernador Rolando Zapata dispone que sea exclusivamente para mujeres. De esta forma se busca apoyar a las mujeres emprendedoras que muchas veces no pueden acceder a este tipo de apoyos. Hoy celebramos mucho, no solo esta iniciativa, sino que ya la convocatoria está abierta y sobre todo en la modalidad en la que este año se presenta, vimos desde lo que fue el informe del señor gobernador que le anuncia esta gran apuesta a las mujeres. Con una tasa del 6% estos apoyos serán importantes para comenzar o modernizar los negocios a fin de contribuir a la superación personal y a su vez apoyar a la economía de las familias yucatecas. ¡Gracias! ¡Gracias!